Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog por Grecia Hoy es nuestro primer día aquí y además de eso hoy es 1 de junio No sé si lo sabíais pero el 1 de junio El 1 de junio es mi día favorito de todo el año Y no por nada sino porque me gusta la ubicación de este número en el año y todo Entonces es mi número favorito del año, mi día favorito Y pues bueno ahora mismo hace un calor enorme Estaremos a unos 25 grados pero es que viniendo de Finlandia se nota bastante Y bueno ahora estamos yendo a desayunar Y ahora estamos en el desayuno así muy, no sé, muy casero Y nos han puesto aceitunas y de todo El desayuno estaba buenísimo y mirad al lado del desayuno tenemos una piscina Y ahora nos vamos a bañar y estaremos aquí un rato y después vamos a la playa Mirad esta es la marca de Fanta que venden en Grecia No se pronuncian en griego pero bueno Esta es, mirad esta genial aquí en la piscina Y ahora vamos a ir a la playa Nos vamos a ir ahora Hay ranitas por aquí Toda esta hierba Fíjate aquí está la ducha para la piscina A la luna no le gustan mucho las ranas, no A mi tampoco esa textura Hemos venido a una iglesia que está dentro De una cueva Mirad La iglesia esta que está dentro de la cueva Tiene aquí unas vistas Increíbles Y antes hemos visto unos águilas aquí volando Pero las escaleras que hay que subir son enormes O sea, mirad ahí está la carretera Más o menos por ahí empieza la escalera Sube por aquí, haz aquí Esto es como un poco más estilo iglesia Y después hay un camionito que viene por aquí Y llega hasta aquí Y la verdad es que está bastante impactante Hay palomas volviendo aquí No sé si habrá algún que otro murciélago Hemos venido al restaurante Oasis aquí en medio de las montañas Creo que esta marca es la más popular de bebidas aquí Que también está en este Ya hemos llegado a la playa El Afonixi Y esta playa tiene una historia un poco extraña Esta es la playa que más me ha decepcionado en el mundo Nosotros ya hemos estado en esta isla Hace... en 2018 estuvimos Y bueno, pues vinimos a esta playa Se llama El Afonixi, muy famosa Mucha gente dice que es la playa más bonita del mundo Pero... Mirad, esto es una isla Y se puede ir andando de isla a isla Pero me dijeron que a mí... A mí me dijeron que se podía ir andando de isla a isla Que os voy a poner una imagen de lo que yo me imaginé Entonces... Claro, me decepcioné mucho cuando vi que solo era... Mirad, yo cuando pienso en Grecia pienso en este rechazo de montes así como grisáceos Y el mar... Como si fuese del Caribe Lo que vamos a hacer ahora es que... Vamos a comprar unos granizados a ver si está abierto el puesto Y vamos a ir a visitar una iglesia que está aquí también en la playa El granizado azul y amarillo Y yo... El azul y el verde Y la patita amarilla Mira en mi página ¿Tú qué te has cogido? ¿Un agua? ¿Y tú qué te has cogido? Mira... Estamos jugando a las palas que estamos pasando aquí la tarde A ver... Punto para papá Ole Hace un calor que no veas Hace un calor que no veas O sea... Muchísimo calor Hemos estado teniendo muchos problemas por el campo Y por las normas Que nadie se ponía de acuerdo Pero bueno... Yo ya creo que más o menos Podemos teniendo la norma ¿Qué tal? Ah... ¿Esto tuyo? Hemos venido a hacer una compra a Lidl Y comprar desayuno y una cena para hoy Y cierra en nada así que... Hace todo rápido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.